Hoy presentamos, el elevador más terrorífico de Roblox. Capítulo 2. ¡Sí! ¡Te doy! ¡Agarra! ¡Hola amigos! ¡Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque estamos en el elevador del terror! ¡Así es chicos! ¡Y miren esto! ¡Quiero mostrarles mis zapatitos que están bien pero bien chulos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Están en el elevador del terror! ¡Sí, sí, sí! Bueno muchachos, pues en este elevador del terror, miren. ¡Sale Piggy! ¡Sale el payaso It! ¡El payaso Eso! ¡Y no nomás ellos! ¡Salen más miren! ¡La verdad es que ya estuvimos jugando un poquitito y está muy pero muy tenebroso! Pero antes de comenzar amiguitos, quiero decirles que se suscriban a los canales de mis amiguitos Bananita y Panquecillo para no perderse ninguno de mis videos y activen la campanita, ¿verdad Bananita? ¡Así es chicos! ¡Para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras! ¡Oye, bebé saurio! ¡Tú no tienes esto! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Sí, no lo tienes! ¡Ay no! ¡Bolo niño! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ay no! ¡Pero qué emoción! ¡Vamos! ¡Yo ya! ¡No! ¡¿Cuál emoción?! ¡Yo ya no quiero jugar Bananita! ¡¿Qué fue eso?! ¡Bebé saurio! ¡No seas miedoso! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Pero es que mira a los monstruos! ¡Bueno ya! ¡Vamos adentro a ver qué es lo que sucede! ¡Va! ¡Ay no! ¡Prende tu antorcha! ¡Ay Bananita! ¡Ay Bananita! ¡Ay Bananita que se oye! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Es un monstruo ya! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Ay! ¡Es de qué se ven! ¡No! ¡No! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! Lo pasamos, lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos sin hacer nada Sin hacer nada Apenas llegamos y lo pasamos Somos unos cracks Bananita Yo no sé, pero Creo que esto va a dar mucho miedo Así de que me pondré mis zapatotes Así rápido Bebé está brillando ¿Qué es eso? Llegamos a otro lugar A ver Voy a apagar mi antocha, aquí hay mucha luz Bananita ¿A dónde? ¿Dónde estás? Aquí ya te vi ¿Qué va a salir aquí? ¿Qué es esto? No sé Bebé saurio, no hay que separarnos Creo que no hay nada ¿Qué está pasando? Bebé saurio, ven Creo que va a salir por aquí Aquí se va a abrir ¡Ya lo vi! ¡No me morí! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Bébé saurio, no hay que ir! ¡Bananita! ¡Bananita! ¡Ahí está! ¡Bananita! ¡No! A ver, ya regresé, ya regresé, ya regresé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Es el Lenderman! ¡Ay, no! ¡No! ¡Este es el elevador! ¡Estoy en el elevador! ¡Pero escóndete! ¡Escóndete! ¡Aquí estamos escond... ¡Ay, no! ¡No se fue! ¡Ay, no! ¡No se fue! 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 ¡Ahí voy de nuevo! ¡Ahí voy de nuevo! ¡Ahí voy de nuevo! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Me mató! ¡Me mató dos veces! ¡Pero no te preocupes, bebé saurio! ¡Ya estás aquí! ¡Vamos a estar juntitos! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Perdí mis zapatitos! ¡No! ¡Perdiste tus zapatitos! ¡Sí! ¡Me mató! ¡Me mató todo! ¡Pero yo te ilumino! ¡Yo te ilumino, bebé saurio! Bueno, está bien. Vamos a ver qué es lo que sale a continuación, bananita. ¿Qué? ¡Ay, amá! ¡Es una casa! ¡Sí! ¡Todos traemos mucha iluminación! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Se apagó la luz! ¿Qué fue eso? ¡No, bananita! ¡Se apagó la luz! ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Es una cabeza de huevo! ¡Sí, sí, sí! A ver, señor huevo. ¿Qué es eso? ¡Una se ve! ¿Qué se oye? ¡Ay, no! ¡No sé! ¡Están tocando la puerta! ¡Mira quién es! ¿Ya viste, bebé saurio? ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¡Escóndete, escóndete! ¡Es uno malo! ¡No sé cómo se llama! ¿Dónde están? ¡Me mató! ¡Me dejó pelona! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Es el asesino de nuevo! ¡Bebé saurio! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! ¡Bananita, ven! ¡Bebé saurio, cómo regresa contigo! ¡Regresa al elevador! ¡Métese de nuevo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lo pasamos, lo pasamos! ¡Yo no! ¡Yo morí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ve saurio! ¡Quiero mi mamá! ¡Bananita, tú tranquila! ¡Yo te cuidaré! ¡Sígueme! ¡En el siguiente mapa, sígueme! ¡Ok, está bien! ¡A ver! ¿Qué sigue? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ay, no! ¡Esto me da miedo! ¡La misma casa! ¡Qué medio! Escuchaste eso, ¿escuchaste eso, bebé saurio? ¡Nos callaron! ¡Sí! Yo me voy a quedar aquí detrás del sillón para ver qué viene. ¿De ahí sales? ¡Sale en la puerta, creo, bebé saurio! ¡A ver! ¡Puedo! ¡Ay! ¡Está tocando! ¡Sí, ahí está! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡No hay nadie! ¡Ya se llevaron a basura, señor! ¡Cállate! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ven, saurio! ¡Ven, ven por acá! ¡Corran por su vida! ¡Está atrás de ti! ¡Corre! ¡Ven, saurio! ¡Está atrás de ti! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, baladita! ¡Estamos aquí, ven! ¡Sal, sal! ¡Ven, va a tú, ¿verdad? ¡Sí! ¡Este es muy agresivo! ¡Es muy... ¡Eh! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡Al morir! ¡Eh! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Pero la pasé por ti! ¡A ver! ¡Ya quiero que toque un mapa nuevo! ¡Me besabría! ¡Porque tiene la cara de asustado! ¡Yo me la veo normal! ¡No! Bueno, cita mamá, pues yo te quería hacer una broma. ¡Ah! Muy bien. ¡Uy, bananita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hasta aquí! ¡Ya no veo nada! ¡Oye, si es cierto! Estos chicos traen lucecitas y no, no veríamos nada. ¡Sí! ¡Es que perdimos nuestra antorcha cuando morimos! ¡Mira! ¡Moriremos y nos aventamos! ¡Wii! ¡Sí! ¡Se morí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me voy a matar! ¡Wii! ¡Me voy a matar! ¡Wii! 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 ¿Qué te escucha, bananita? ¡No lo sé, bebé sabrio! ¡Yo tengo mello! ¡Ay! ¡Ya está matando niños! ¡Corre! ¡Está abajo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está abajo! ¡Está arriba, creo! ¡Sí, está arriba! ¡No! ¡Vi algo! ¡Ah, no! ¡Era esta niña! ¡Era esta niña! ¡Era esta niña con su... ¡Yo me voy a matar, bananita! ¡No! ¡Un niño muy valiente! ¡Ay, papá! ¡Bravo! ¡La ha pasado, pasada! ¡Mira! ¡Se ha desmayado el miedo! ¡Ay, que hay una niña dormida! ¡Está dormida! ¿Qué? ¡Aquí, en el piso! ¡Ah, se desmayó! ¡No le vas a desayunar! ¿Se desmayó del miedo o se durmió? ¡No lo sé! ¡Me encanta la música! ¡No lo sé! ¡A ver, también! ¡A ver! ¡Uuuuuh! ¡Esa no! ¿Otra vez? ¡No! ¡No! ¡Este es otro! ¡No me se trabaja! ¡Sí! ¿Habrá caballitos? ¡Es Piggy! ¡Es Piggy! ¡Es Piggy! ¡Quítanse! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí abajo! ¡Está abajo! ¡Métete al portal, ven! ¡Métete al portal! ¿Dónde estás? ¿Me metí? ¡No! ¡Bebesaurio! ¿Estás viendo todo morado? ¡Estoy atrás de ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Oh! ¡La pensé que... ¡Ah! ¡Piggy! ¡Ay, no! ¡Piggy! ¡Corran todos! ¡Pero ¿para dónde? ¡Para dónde? ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Bananita, corre! ¡Yo no sé dónde estás! ¡Me he perdido! ¡Ay, qué estás! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Sí! ¿Dónde está Piggy? ¡No la veo! ¡No la veo! ¿Tú la ves? ¡Sí! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡No la vi donde! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Curre! 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 ¡Dale! 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 ¡No pegas el chilo! ¡No pegas el chilo! ¡No pegas el chilo! ¡Sí! ¡Pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Piggy no me mató! ¡Ni a mí! ¡Con su palo para quebrar piñatas! ¡No me mató! ¡Le estaba en la cabeza como piñatas! ¿Sí viste? ¡Sí! ¡Es un bat! ¡Ay! ¿Qué seguirá? ¡No lo sé! ¿Y esta casa de Minecraft? ¿Qué es esto? ¿Esto será el asesino? ¿Quién? ¡Este de aquí! ¡Oh my god! ¡No lo había visto! ¡Yo creo que sí es! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Sí! ¡Me prendió el juego! ¡Me prendió el juego! ¡No te acerques tanto bebé saurio! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que ir preparando para correr! ¡Sí! ¡Y si no es él y no sale por otro lado! ¡A ver! ¡Vamos a buscar! ¡No! ¡Yo creo que sí es el malo! ¿Dónde? ¡Ah, ya te vi! ¡Bebé saurio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este? ¡Ay, ya te acerques! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me quedaron! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a... ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Creo que ya! ¿La pasamos? ¡No! ¡No! ¡Está aturado! ¡Está aturado! ¡Sí, está aturado! ¡Pelona! ¡No! ¡Pelona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué menos! ¡Mira, bebé saurio! ¡Hay una peloncita! ¿Dónde? ¡No tiene pelo! ¡Creo que le quito el pelo el malo! ¡Aquí! ¡Ay, ya vi! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay que bailar! ¡A ver! ¿Ahora qué nos tocará? ¡No lo sé! ¡Estoy emocionada y con miedo! ¡Ay, Dios! ¿Otra vez? ¿La granja? ¡No! ¡No se ve nada, bebé! ¡No veo nada! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí, donde se escucha la música! ¡Ah! ¡Ve! ¡Voy para allá! ¡Es que no veo! ¡Ni yo! ¡No veo nada! ¡Ay, no! ¡Creo que de aquí va a salir algo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chicos! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Sí, hijo! ¡Chara! ¡Ay, Dios! ¡Es que a su casa! ¡Es que a su casa! ¡Sí! ¡Es que a su casa! ¡Corran! 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 ¡Yo no detendré, bananita! ¡Ven, bebé, Sourio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde? ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bananita! ¡Bananita! Creo que se va a venir a... ¡Ay, no se metió! ¡Sí, se metió! ¡A mí no me ha matado! ¡Bananita! ¡Yo morí! ¡Vas a aparecer con nosotros otra vez! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Eh! ¡Uy! ¡La pasamos! ¡Sí! ¡Yo digo que uno más, bananita! ¡Porque ya me está dando mucho miedo! ¡Yo también ya me quiero ir con mamá! ¡Y esta peloncita también dice que tiene miedo! ¡Mirad! ¡El malo le quitó su pelo! ¡Sí! ¡Es muy malo! ¡Niño malo! ¡Malo niño! ¡Niño malo! ¡A ver! ¡Malo niño! ¿Qué sigue? ¡No veo nada! ¡No! ¡Me da miedo! ¡Es un pasillo! ¡Un pasillo sin fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay no! ¡Es una cara de un payaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Jeff! ¡Es Jeff de Killer! ¡Corran! ¡Ven bebesaurio! ¡Ven bebesaurio! ¡Ven bebes! ¡No te acerques tanto! ¿Pero dónde está? ¿Qué pasó? ¡Métete! ¡Métete! ¡Ay viene! ¡Viene! 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 ¡No te acerques! ¡No te acerques tanto! ¡Vámonos! ¡No! ¡Bebesaurio! ¡Métete! ¡No te salgas! ¡Pero no viene! ¡Sí viene! ¡Ahí viene! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Bebesaurio no te acerques! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Él no se puede meter acá creo! ¡Ay no! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Sí se metió! ¡Sí se metió! ¡Sí se metió! ¡Salte! 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 ¡No! ¡No! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡No! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Tengo curiosidad por ver que sigue! ¡Bebesaurio! ¡Pero ya me quiero huir! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dijo el animal! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay! ¡Bebesaurio! ¡Mananita! ¡Mira! ¡Este va a estar bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Habíamos venido aquí! ¡Corre! ¡Tómalo! ¡Me mato! ¿Dónde estás, Bebesaurio? ¡Aquí estoy, Bananita! ¡Bebesaurio! ¡Fueron muchas aventuras por el día de hoy! ¡Si! ¡Si! ¡Nos faltaron muchos mausitos! ¿Qué te parece si les pedimos a los chicos que dejen todo su like para seguir jugando y no salgan los demás? ¡Si! ¡Me parece muy bien, chicos! ¡Recuerden dejar su like para más aventuras y también activen la campanita, por favor! ¡Así es, muchachos! ¡Así es, muchachos! ¡Ya lo saben, chicos! ¡A suscribirse y reventar ese like si quieren que venga otra parte del elevador del terror! ¡Que miren! ¡También estaba Freddy! ¡Nos faltaron muchos monstruitos! ¡Pero yo digo que se va a poner buenazo en un capítulo más! ¡Así es, chicos! ¡Así que nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡ Classic bee! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pa'ように no r Reg pref premio sum trabajo cuando se lo bredas en sus libros de cristal. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero lo videorau! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas electrón 90 será! ¡Suscríbete al canal!